El episodio del día de hoy El episodio del día de hoy De dar un contenido un poquito más elaborado Un poquito más compacto quizá Pero bueno Te voy a decir que este podcast Es algo que está basado En las fuentes oficiales De los Beatles En especial de Paul McCartney El hecho de que Él haya formado Parte de los Beatles No quiere decir que yo vaya a hablar Completamente de los Beatles Es decir, en ocasiones voy a mencionar A Lennox, Harrison o Ringo Starr Así como Brian Epstein y George Martin Las personas que Estuvieron en contacto con Con Paul McCartney Pero todo está En función Y teniendo como centro A Paul McCartney ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Antes de conocer los Beatles Yo conocí a Paul McCartney Y sí, es cierto Puede haber gente experta en el tema Puede haber gente Que conozca Fechas exactas Segundos y minutos De lo que sucedió En mi caso Tiendo a ser olvidadizo Por eso es que Tengo mis fuentes De información Lo más frescas posible Y en este podcast Irá evolucionando Para llevarte Algo de historia Así como también En cada capítulo Algunas partes Más modernas De lo que Paul McCartney Realiza Y en secciones Obviamente ¿Qué es Paul McCartney? Bueno, ¿y por qué Paul McCartney? Bueno, te voy a decir primero que nada Que Paul McCartney Es un músico Inglés Nacido allá en Liverpool Nacido en el hospital Walton El 18 de junio De 1942 Cinco meses después De que Los bombardeos De la segunda guerra mundial Se detuvieran Su madre Mary Había sido jefa De enfermeras A cargo De la guardia De maternidad Antes de retirarse Para tener hijos Y A regresar La atendieron De manera especial Y obviamente Le servían Una cama en guardia En particular Lo llamaron James Paul McCartney En honor Al padre Al abuelo Y al bisabuelo Y más tarde También habría De bautizar James Él a su propio hijo 18 meses después El 7 de enero De 1944 Nació el hermano De 1904 Nació el hermano Llamado Michael Los dos Fueron bautizados Como católicos Ya que su mamá Era católica Su padre Era protestante Pero en sí En ellos La religión No desempeñó Un papel importante Para Como parte De su educación Su papá James Había o Jim Había sido Bautizado En la iglesia Protestante De Inglaterra Y más adelante Se volvió Agnóstico Paul y Michael No estuvieron En escuelas católicas Porque Jim Consideraba Que se concentraban Demasiado en la religión Y no lo suficiente En la educación Tanto El papá De Paul Y su mamá Tuvieron Una participación En la guerra Jim Nació en 1902 Era demasiado Grande Para que Reclutaran En el servicio Activo Y previamente Había sido Descalificado Por razones De Ya sabes Que en el ejército Te hacen Pruebas físicas Bueno pues Ahí no las pasó Él se me quedó De una pared Y sufrió Lesiones Graves En el tiempo En el izquierdo Cuando la bolsa De lo don cerró Mientras Estaban Las hostilidades Bueno pues Él trabajó Como Tornero En las obras De ingeniería De Anna Pierce En donde Hacían botulas De granadas Que luego Se llenaban Con explosivos Por la noche Era bombero Voluntario Vigilaba la ciudad En ruinas Desde lo alto De un tejado Con el objeto De prevenir Incendios Aunque Realmente Nunca llegó A atender A alguno Nadie sabía Si volvería A comenzar Las discusiones Aéreas Y bueno En el caso De su mamá Ella Como trabajaba Como El trabajo De ella Afectó Mucho En cuanto A la estabilidad De vivienda De Paul De James Y su padre Jim Ella Trabajaba Como comadrona O enfermera Pero bueno Acuérdense Que las comadronas Son aquellas Que ayudan A dar a luz A las personas En su propio hogar Entonces Ella trabajaba De este Así Dando estos servicios Y por tal condición Ellos Se cambiaban Se mudaban De casa En casa A la casa Del siguiente paciente Por así decirlo De la mamá De Paul En 1947 Cuando Michael El hermano Menor de Paul Tenía tres años Mary McCartney Empezó a trabajar Ya ahí Como comadrona A domicilio Ella estaba Era un trabajo Botador Y exigente Que Como te comenté Tenía que estar siempre Todo el día Alrededor de las personas A las que estaba Atendiendo Y así Iban de lugar En lugar Volvían a mudarse Y Siempre Estaban Estaban En constante cambio Apenas se adaptaban A un lugar Y volvían A cambiarse Y apenas se adaptaban Y volvían A cambiarse Entonces Liverpool En el tiempo De que Paul McCartney Era niño Pues estaba lleno De tranvías Ellos jugaban Y todos los lugares En los que jugaban Eran huecos Y eran Montañas Que Ellos en su inocencia No sabían Que era parte De los desastres Que se había hecho Por la guerra Entonces Pues en realidad Ellos En su inocencia Jugaban en lugares Que habían sido Atacados En la segunda Guerra mundial El invierno Era para ellos Como estar en Siberia Era una temperatura Demasiado Demasiado Fría Demasiado Férida Y Realmente Pues Ellos Tenían Demasiada ¿Cómo te puedo decir La familia De Paul Nunca fue Realmente Acomodada El trabajo De Jim Pues Le daba Algo Para salir Adelante Y En el caso De la mamá Pues era La que llevaba La mayor carga También Por su Por su labor En el que mudarse Entonces Todo esto Que sucedía En sus alrededores Formaba parte De la Vida Del niño Paul McCartney Aunque no eran pobres Tampoco eran ricos Así que nunca tuvieron Auto Ni teléfono Ni mucho menos Un televisor Sino hasta La coronación De la reina En 1953 Y Literalmente Paul McCartney Y su familia Fue Y él Fue el primero En comprar un auto Obviamente Con el dinero Que ganaba Con los títulos Su mamá Como enfermera Laba en bicicleta Él La recuerda En una noche Muy nevada Él era chico En la casa De la avenida West En el 72 Las calles Estaban cubiertas De nieve Eran cerca De las 3 De la mañana Y ella Se levantó Y salió De su bicicleta Con la canacita Marrón De mimbre En la parte De delante En la oscuridad Solo con su lucecita Con su uniforme Azul marino Y su gorra Alejándose por el barrio Para hacer nacer A un bebé En algún lugar Ya se habían estabilizado En esa dirección Ya estaban en esa dirección Presentes Y ella Pues definitivamente Le ayudaba A sus hijos También En el sentido De que Si se lastimaban En una rodilla O cualquier cosa Su madre Les daba un cuidado Asombroso Porque ella Era enfermera Era muy buena Era muy cariñosa Era muy cariñosa Los miedaba mucho Y los sentaba En sus rodillas Él Siempre Consideró Que tenía Una relación Muy cercana A ella Su hermano Pues al ser Más chico Tenía una relación Aún más íntima Y Paul Al ser A ser el mayor Pues acababa De ser un poquito Más duro A ella le gustaban Mucho las bromas Y tenía Un buen sentido Del humor Así como Era muy afectuosa En su casa Siempre había Más afecto Del que Había visto En algún lado En mayor parte De las familias De ese lugar De Liverpool Paul consideraba Que su mamá Era bastante bonita Y pues bueno Para él Era solo su mamá Y uno no ve a su mamá Como ve a las demás Personas Y en especial A las estrellas Del cine Tenía el pelo Ligeramente ondulado Y ella Se habría descrito A sí misma Como un pelo Arratonado No era negro Ni rojo Ni rubio Ni nada Sino más bien Una especie De color intermedio Tenía una mirada Dulce Y usaba Anteojos Sin montura Era bastante llamativa Escribía muy bonito Y hablaba bastante bien Decir escribía bonito Es como una letra hermosa No, no describía así Poesías Ni nada Y siempre Les alentaba A hablar el inglés De la reina Es decir Algo más No como el acento De Liverpool No como el acento De De una provincia Por así decirlo Sino el inglés De la corona Ella aspiraba A una vida mejor Era la idea Que tenían que salir De ahí Lograr algo más De lo que se proponían Eso estaba bien Para todos los demás De la calle Pero ellos tenían Que lograr algo mejor Así como te lo comenté Pues para darles Esta mejor vida Es que la mamá De Paul McCartney Les proponía Y lo hacían Por su trabajo Y todo lo que fuese El cambiarse De casa En forma constante Y Ya que se mudaban Ya que se ambientaban Pues tenían que Volverse a cambiar Un poco más Delante Todo esto Esto que rodeaba Paul McCartney En su ciudad En Liverpool Era realmente Algo que pudimos ver En las clases bajas De las ciudades Donde la gente Pues va caminando Va en grupos Haces amistades A lo mejor Si tienes que tomar El camión Lo tomaban No tenían carro Pues como te mencioné La mamá de Paul Para ir a atender A la gente Te lleven su bicicleta A la hora Que fuera requerida Y La escuela Donde ellos Se encontraba Una cuadra y media Pero A medida que se construían Más viviendas Ellos Pues fueron Creciendo en matrícula Y tenían Pues más de 1500 muchachos En esa escuela Que estaba Cerquita de De donde vivían En ese entonces En cuanto a La cantidad De personas Pues El problema Se solucionaba Llevando a los chicos Incluidos Paul y Michael En omnibus escolar A otra Escuela Situada al norte Que era Gate Acro A medida que A media hora De viaje A través de Homes Cross Y Wood A la escuela Primaria de Joss Williams De Belval También construida Recientemente Y que se llamaba Al borde De la campiña Fue en Belville Donde Paul Hizo su primera Aparición En un escenario En el 53 Las escuelas Se llevan Atereadas Con las celebraciones Nacionales De la Colomación De la reina Isabel II O Isabel II Segunda Y uno de los proyectos Consistía en una competencia De ensayos Sobre el tema De la monarquía Paul escribió algo Obviamente Para este hecho Y En cierta forma Él Tuvo su primera Experiencia De nervios Cuando un dignatero Con traje a rayos Pronunció su nombre Y Para el grupo De edad de 11 años Pronunció su nombre De la escuela primaria Joseph Williams De Gate Actor James Paul McCartney Se le aflojaron Las rodillas Y Como premio Porque ganó Fue un libro De recuerdo Sobre la coronación Pasó una ficha Para comprar Un libro A elección Que él usó Para comprar Un volumen Sobre arte moderno Era fabuloso Ya que tenía Montones de dibujos Gente Como Victor Passmore Salvador Dalí Picasso Y otros artistas A los que Él no había Oído nombrar Siempre le atrajo El arte Y solía Dibujar Mucho A James McCartney Al papá de Paul Le interesaba mucho Lo que era La cultura La jardinería Y Llenaba de flores El pequeño jardín Delantero Que tenían en su casa Ahí ahora En el pueblo De Speck Todo Lo que era El plantar Y darle seguimiento A estas plantas Que él Realizaba Bueno pues Lo llevó a ser secretario De la sociedad De hortícolas De Speck Cuando vivían En la avenida Wester Enviaba a Paul Y a Michael A reclutar Nuevos miembros A esta sociedad Hortícola Hortícola Perdón Dice Paul Según que Les hacían salir A él y su hermano A buscar De puerta en puerta E invitar a la gente A que se asociara Al club de jardinería Para que Pues Apoyaran A su papá La gente Les preguntaba Para qué servía Y decían Bueno pues Hay cosas gratis Y pueden comprar Semillas con descuento Y así Les daban Algún tipo De Digo Les daban Un tipo De regalo Y alguna gente Recedía Pero otros También los corrían Sin embargo Esto era Una buena forma De que ellos Conocían El territorio Donde estaban Viviendo Y También El tipo De personas Que vivían Como las personas Borrachas Que no querían Volver a visitar O Si había Alguien ciego O algo Que Que tuvieran Una situación Extraña Bueno pues Todo eso Que Paul vivió Desde niño Posiblemente Le ayudaba A juntar Mucha Mucha Información Que usaría Para sus competiciones Posteriormente Así es que Para ellos Lo mejor de todo Era que Ya que Conocían los lugares Pues también Empezaban a ser Un poquito Más independientes Paul A menudo Se iba En su bicicleta Unos 4 kilómetros A lo largo De la costa De Ahí por Wirtle Hasta Caldes Y hasta El faro De Hell Head Donde El río Trazaba Un recuerdo De 90 grados Que permitía Una vista Panorámica Por encima De todos Los canales De navegación Hasta el complejo Industrial De Rukon Esto En el extremo Puesto Entonces Ellos Ya vivían Digamos Aventuras Infantiles Sin embargo También A principios De los 50 Tuvieron Que volver Se mudar A una casa Rodeada Por Un lugar Muy Terregoso Muy Barroso Que apenas Estaba en su Construcción En Arwick Road 12 En el centro Oriental Del barrio Y Que realmente Era algo Peligroso A Paul Lo asaltaron Ahí una vez Mientras jugaba Con Michael En la playa Y bueno También Fue su Primera Comparecencia En un juzgado Porque Paul Conocía A los que le robaron Ese reloj Y definitivamente Esto pues Lo hizo Que fuera De aclarar Contra ellos Y Digo Eran El riesgo Eran los riesgos Que se enfrentaban En ese Tipo de Nueva Experiencia Ya Después de que Se mudaron De spec Hacia este Nuevo barrio Ellos ya Estaban Ahora En 1953 Los chicos De la escuela Joseph Williams Que atendieron Un examen De orientación Para sus estudios En este Examen Paul Fue una De las Calificaciones Más altas Lo bastante Altas Como para Ganar un lugar En el instituto De Liverpool La mejor Escuela De segunda Enseñanza Es decir De secundaria De la ciudad Era uno De los institutos Con más Reconocimiento En el país Y con Regularidad Enviaba A más De sus Alumnos A las Universidades De Oxford Y Cambridge Fue fundada En 1837 Y sus elevados Criterios Académicos Los convertían En una serie De De rivales De Eddon Harrow Que era otra De las grandes Escuelas privadas Británicas Por tanto Esta escuela En 1944 Pasó al cargo Del estado Como escuela Pública Gratuita Pero conservó Su nivel De exigencia Así como Muchas De sus tradiciones De escuela Privada Es aquí En esta escuela Donde Paul conoce A George Harrison Al compartir Todos los días El mismo Camino De una hora En el Unibus Hasta Leque Mount En el centro De la ciudad Se identificaban Como alumnos Del instituto Por sus uniformes Y guardias escolares Y aquí Bueno Podemos dejar Hasta ahí Este Episodio En que George Harrison Conoce A Paul McCartney En la siguiente En el siguiente Episodio Te hablaré Un poquito Más De cómo Fue Que ellos Conocieron Que los Que es Lo que Hacían Y Esto es El podcast De Paul McCartney Hoy En el capítulo Reinicial Llamado El inicio Yo soy Mario Ortiz Gracias Espero que te haya gustado Recuerda Aquí Intenta Hacer Hacer La diferencia Con lo que Te estoy contando Con lo que En ocasiones También Tengo que Tengo que fijarme En la fuente Para darte Un dato Que pueda ser Lo más cercano Posible A la realidad De lo que Le tocó vivir Pero Aquí viene El gran pero Ni Los mismos Beatles Se acuerdan De Lo que sucedió Al cien por ciento Ya que Como te diré Más delante Había veces En que ellos Definitivamente Eran Bromistas Eran Inexactos En lo que Contaban Y Si Uno de los Periodistas Les preguntaba Algo Y ellos No tienen Tiempo O ganas De contestar Inventaban Una respuesta Que si Les llegaba A gustar Lo que Decían La consideraban Como bueno Vamos a dejarla Así Eso no quiere decir Que fuera cierto Por tanto Hay muchos Muchísimos Escritos Muchísimos Libros Que dicen Ser Cosas Ciertas De los Beatles Que resultó No serlo En una ocasión Por ejemplo John Lennon Le comentaba A Paul Que Se acordaba De una vez En una De esas Fiestas Que hacían John iba Caminando Detrás De Paul Y con Un grupo De prensa Que estaba Preguntándole Cosas A Paul McCartney Lennon Paraba A la oreja Y le escuchó Decir Las peores Tonterías Del mundo Ni una Palabra De lo que Paul les contestó Fue cierta Pero Eso Le gustó Mucho A John Ya que Con esto Ellos Se divertían Y se quitaban Esa expresión Que la prensa Les Les Acarreaban Y a excepción De la biografía De los Beatles De Hunter Davies Que apareció En 1968 La autobiografía De George Harrison De 1980 No ha habido Ningún 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 Así es Ningún Libro Autorizado Por Paul McCartney En ese periodo Ya después Salió Lo que es La antología De los Beatles Y ahí Bueno Ya es contada Por ellos mismos Y también De ahí Tengo información Que te puedo estar Compartiendo En este podcast Pero recuerda Siempre Desde el punto De vista De Paul McCartney Una de las fuentes Principales Es Hace muchos años De Barry Miles Paul McCartney Paul McCartney Phil Norman La antología De los Beatles Y muchos libros Más Que Yo hago Una Colección De información Que te comparto Aquí En este podcast A continuación Voy a leer Y compartir Lo que En la página De Paul McCartney Se planteó En el año 2023 23 preguntas Para el 2023 Y esto Obviamente Son preguntas Que se le hicieron A Paul McCartney Por parte Del grupo Oficial De 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 Paul McCartney En Facebook También En la En el apartado De Tú me das La respuesta Preguntas Y respuestas Para Paul McCartney Estas 23 preguntas Se hicieron Obviamente Como un recopilatorio De las mejores Preguntas Del 2023 Y una de las preguntas Dice ¿Cuál Ha sido Tu Hecho O tu suceso Más importante Del 2023? Paul McCartney Contesta El tour Got Back Un muchacho Llamando Ross Pregunta Vimos tu exhibición Ojos de la tormenta Abierta Este año Y amamos El libro Que te acompañaba ¿Aún utilizas Esa cámara de film? Y si es ¿Cuál es? A lo que Paul McCartney Dice Que no Que su Iphone Ha sido El que ha Llevado Ahora El papel Importante En las fotografías David Le pregunta ¿Cuál es Su canción Favorita De tocar En vivo En el tour Got Back? Paul dice Que probablemente Varía Que puede ser Hey Jude Que puede Ver a toda Esa gente Cantando En armonía Junto con otra Pero Puede variar Dependiendo El ambiente Me supongo Una muchacha La mera rosa Le pregunta Que cómo se siente Cuando escucha John Lennon En una voz Muy clara En Now and Then Por la primera Por primera vez ¿Cómo se sintió Paul McCartney Al escuchar A John Lennon En una voz Muy clara Y Paul dice Que muy emocional Rihanna Le pregunta Que cuál ha sido Su parte Favorita En el video De Now and Then Y Paul le contesta Que John Pues Bromeando Maxim le pregunta Que cuál sería O Que si alguna vez Relanzaría Un álbum De Soundcheck Con todo lo que Ha hecho Antes de 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 sus conciertos Los cobras Que él toca Antes de cada concierto Y bueno Paul le dice Que bueno Esto es algo Que Posiblemente Se realice Ya que Tienen ese tipo De Improvisaciones Y siempre Empiezan el Soundcheck Con una pieza sencilla Y después Van tocando Una amplia variedad De ellas Así que Pues Quizá Algún día Pudiera hacer eso ¿No? Sacar un tipo De álbum Con todos los Soundcheck Que ha realizado John le pregunta Que si después De más de 60 años De tocar la guitarra ¿Cómo? ¿Cómo se cuida La punta De sus dedos? Paul le dice Que no parece Tener cuidado En eso Dice Bueno Cuando Cuando vas al ensayo Están Quizá un poquito Empolvadas ¿No? Porque pues Obviamente No las utiliza Pero como Va pasando el tiempo Se van Haciendo cada vez Más duras Y a veces Que salen Un poco De ampollas Entonces Después De ampollas Se hace callo Y se vuelven Se vuelven De poner Sus dedos En forma Y menciona La palabra Ellas vuelven O sea Get back Jennifer le pregunta Que cuál es su Canción favorita O el álbum Favorito De este Año Y dice que no sabe Que hubo muchos Dennis le pregunta Que cuál es su Placer culpable O culposo Es porque tiene muchos Quizá los shows Más Que la música A él le gusta mucho Ese programa De cacería De ofertas Bonnie le pregunta Que si hay algo más Que él quisiera Cantar A dueto Y con quién Y él le dice Que Bob Dylan Podría ser Alguien Que cantara Junto con él Bueno Ahí sí estaría chido Porque ya no tiene Casi vos Ni uno de los dos Pero estaría interesante Pero bueno Él no sabe Elaine le pregunta Cuántas mascotas Tienes En estos días Y cuáles son Sus nombres Bob Dylan Dice que tiene Dos perros Uno llamado Rosa Y otro llamado Jet Ellos son Fueron perros Rescatados Rose Era una Dama Dignificada Y Jet Es un monstruo Loco René Les pregunta Que Que ha Disfrutado Más De ver En la televisión Este año Y él dice Que bueno Pues Los shows De David Attenborough Y un documental Histórico De ese tipo De De Documentales Pero realmente También le gusta Estrictamente Trav le pregunta ¿Cuál es su Favorita Comida Vegetariana Y Que le gusta Comer En casa Y Por eso Que la Pesadilla Mica Le pregunta Si tuviera Una máquina Del tiempo Y pudiera Ir al futuro ¿A qué año Le gustaría ir? Mica Le dice Que el siguiente año No tiene Donde estará En el futuro Distante Así es que Pues quizá No se arriesgaría Mica Le pregunta Si hay algo Que él Haya Dejado Pendiente En su Lista Musical Paul dice Que no Que él Ha sido Muy suertudo Que no Tiene Ningún Pendiente Siri Le pregunta Que si hay Algo Que siempre Haya Querido Como que Tener En el Último Navideño Por ejemplo El vino O algo así Y Paul dice Que como niño A él Siempre le gustaba El olor De los cigarros Su papá Pues no fumaba Más que en navidad Y su hermano Y él Solían comprarle Un paquete De cigarrillos Cada uno Y en uno De esos años Su papá dijo Bueno No me compren Más ese paquete Porque Solo Realmente Cómprame Uno muy bueno Joan Le pregunta Si tiene Algún Arreglo Navideño En su casa Durante las navidades Y le dice Pues como Si Tiene Alguien Que él Le decora Todo ahí En su casa Y pues Le gusta mucho Como queda Esta decoración No menciona Exactamente Que pero Si lo tiene Miranda le pregunta En navidad Tu prefieres Dar regalos O recibirlos Y Paul dice Que ambos Brandon le pregunta Que Cuál es el mejor Regalo navideño Que ha recibido Paul le contesta Que es difícil Escoger uno Pero Nancy Su esposa actual Le dio Una telecaster Antigua Muy bonita Del 1956 Con La cual Considera algo Muy especial Alex le pregunta Que preferiría Una navidad Blanca O un Verano Con el sol Y O una navidad Con el sol Y él dice Pues una Blanca navidad Ahora Le pregunta Si tiene Algún calendario Alventista Y dice Que si Pero debe admitir Que solamente Lo veo Unas cuantas veces Es como La leche Algunas veces Y como Es como Perdón Como el periódico Y como Algunas veces Ves en unas páginas Y otras Después ya lo olvidas Juli le pregunta Si hay algo Si van a escuchar De nuevo Algo Que él Escribió Para la versión Musical De It's a wonderful life Y le dice Que bueno Pues espera Que si Que los musicales Son muy difíciles De hacer Pero él cree Que quizá Si le da algo De tiempo Pudiera Completar Esta grabación Y pues Darles El gusto A los fans Y por último Le preguntan Que cuál es O qué es Lo que más Le emociona A Paul McCartney En el 2024 Y Paul Contesta Que es su Cumpleaños Así es Esta fue La parte final De el You gave me the answer O lo que viene siendo Todas las preguntas Y respuestas Que Paul McCartney Contesta De vez en vez Cada mes Para que rine Gracias Yo soy Andy Ortiz Nos vemos El próximo martes En Paul McCartney So the best Con más Noticias Y la historia De Paul McCartney